y ahora no hagan nada y están estoy grabando y edu puedes grabar podéis bajar el tono de voz por favor gracias hola con edu y con un amigo de edu que es nuevo bueno y tan ya ves lo que me ha tocado otro franco pues a mí me ha tocado una cosa mira esto esto y yo estoy grabando aún porque la partida me ha salido muy tocha tengo franco hello there hello there vámonos vámonos a punto construyete ¿dónde? ah vale lo veo y si te mato yo ¿qué pasa edu? lo levanté en la cabeza me he entrado tu puta vida me he entrado en la cabeza oye no insultes que estoy en un vídeo ya he pegado dos francados uno al Diego y otro al otro al Diego dispara 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 hierro esto ya va a pasar muchas veces a día bajo pero me hecalcutando que le hago a un trick shot ya está Oscar ya vas a morir Nada, le matáis Espérate, espérate, no lo mates Vale, vale, no lo mates No, no, no lo mates No lo mates No lo mates, Dizan, no hagas nada ¡Dizan! Tío, que le mataba el trickshot Tío, no lo mates, tío, que le iba a hacer un trickshot Diego, tío No, esta mola, esta mola Me da cuenta ¡Oscar! ¡Oscar, te voy a dar un arma! ¡Oscar, te voy a dar un arma! Anda Hola 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 Un amigo del hotel que he ido de vacaciones Hola Vale, yo también la pongo No, no, pero usa la mía No, no, que está muy lejos Y me da, tío, y me da ¿Eh? ¿Sabes que esto no es escuadrón, verdad? ¿Qué? ¿Que esto no es escuadrón? ¿Que esto no es escuadrón? No, es escuadrón No, 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 no ¿Cómo es que esto no es escuadrón? ¡Ah! Le he dado, le he dado, eh Eh, estoy grabando, eh ¿Vale? Buena, buena Que no haya destruido ¿Estás en casa ya? Yo no, yo no No, vale ¿Eh, dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? Ya lo he visto Está ahí, Oscar ¡Bum! Estoy grabando un vídeo, eh No hables mucho, porfa Y se cae, y se mata ¡Eh, Ethan! ¡Ah, no, escupe! Oscar Es que... Es que... El, el amigo mío, este... Y al parecer... Espérate, Ethan Trip Shot, Trip Shot Espérate, Ethan Perrito No, no A pico Le he matado a pico Esperar, perrito, cambiate al equipo.